Pues yo creo que es el sitio ideal, porque es el más cercano al ciudadano, porque no tendría ningún miedo a hacerse la prueba y porque es la mayor rapidez para poder parar un contagio. Yo creo que somos profesionales, que hacemos cosas muchísimo más complicadas y tenemos muchísima más responsabilidad que hacer un test que es mucho mejor que haya un profesional detrás que lo tenga un usuario y lo haga en su casa. Yo creo que estamos tardando. Nosotros quitaríamos dramatismo, estamos más cerca del ciudadano, podríamos explicarle mucho mejor por qué se hace esto y todo sería sencillo y rápido.